Concepción, hoy se realizan los funerales del Cabo de Tallán. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Así es, nosotros nos encontramos Priscila, José Luis, la gente también que nos está viendo en el Hospital Regional de Concepción, Guillermo Granbenavente, esperando justamente la información respecto de la entrega del cuerpo de Alex Salazar, este cabo, ¿verdad?, de la primera comisaría de Concepción, que fue atropellado la madrugada del domingo por un delincuente, ¿verdad? Cuando, recordemos un poquito de ese hecho, en la madrugada del domingo, Carabineros se acerca a fiscalizar una botellería que se encontraba funcionando fuera del horario establecido y en ese momento es atacado por personas ahí, ¿verdad?, que estaban tirándole objetos contundentes y los proceden a reducir. Cuando uno de ellos escapa, ¿verdad?, se sube al vehículo y atropella a Alex Salazar. Es ahí cuando llega hasta este hospital en el que estamos nosotros y ayer durante la mañana fallece, lamentablemente. La familia está destrozada. La viuda de Alex Salazar también, obviamente, hizo su... entregó palabras, está destruida. Escuchemos lo que dijo ella en esta cuña. Ella estaba contento porque iba a estar con sus hijas y que vengan en un control rutinario y le hagan esto. No destruyeron a nosotros, destruyeron a mis hijas. Bueno, ahí está. Así es, bueno, también, justamente... Sí. José Luis Acuto. No, adelante, Dayán. Lo que pasa es que tú dijiste una palabra que es clave en lo que estamos y vamos a discutir y vamos a conversar el día de hoy, que tiene que ver con lo que dice la... perdón, la viva fuera que dijo de Alex Salazar. Un procedimiento rutinario. Sí. Porque una cosa, una cosa es... Ir a un operativo. Ir a un operativo de droga, donde hay crimen organizado y carabineros usan indumentaria, llega al GOPE, llegan los equipos especializados, llegan con las armas adecuadas, llegan... Pero estamos hablando de carabineros que están siendo afectados y muertos y agredidos y gravemente heridos en procesos rutinarios, en los que salen los carabineros todos los días. Entonces, eso obviamente nos llama la atención. Dayán, vamos a volver contigo en cualquier momento cuando la noticia lo amerite, pero nos vamos a meter de lleno en este tema porque, insisto, es distinto, ¿no? Es distinto cuando, Francesco, cuando entramos a analizar de por qué a los carabineros están siendo, digamos, asesinados en procedimientos rutinarios. Tenemos varios ejemplos, varios ejemplos. Y este es un ejemplo demasiado contundente desde ese punto de vista porque en este procedimiento lo que se hacía era fiscalizar justamente un local que funcionaba también como discoteca, 150 personas adentro. ¿Y qué hacen las personas cuando ven la presencia policial? Empiezan a lanzar objetos contundentes, botellas. Y así se origina este hecho, donde después termina con esta persona, ¿no? Joiner Enrique Bonilla Brito, que agarra su auto y atropella no solamente a este carabineros, sino a otros dos compañeros de labores. Y parte todo, insisto, como un procedimiento en el cual empiezan a lanzar objetos varias personas, varias más personas que estaban allí en ese minuto. Estamos con Mario Desbordes, ex ministro de Defensa. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Seguimos también con Guillermo Benitez y, por supuesto, Francisco Bravo, está el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales también, una vez más aquí en tu día. Muchas gracias a los tres. Mario, ¿cómo lo ve usted? Justamente esto que estamos discutiendo ahora, ¿no? De que este es un hecho grave, delicado, pero además que nace como un procedimiento que uno pensaría que no tiene que terminar, pero para nada, sí. La mayoría de los muertos del año pasado de carabineros, que son siete, que es un récord absoluto. Un pésimo récord, un récord horrible. Siete carabineros asesinados el año pasado. El año anterior dos, el otro uno. O sea, esa es la diferencia con años anteriores. La mayoría son los procedimientos de rutina. El carabinero que llega a la peluquería, donde es avisado, ¿no es cierto?, que alguien estaba con armamento en un sector de Santiago. El carabinero que llega a carrera clandestina, Sargento Retamal, allí en San Antonio. Son procedimientos rutinarios. Aquí no estamos hablando del atentado, como tú mencionabas recién. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que el general Yañez alude ayer? El delincuente habitual o la persona, ¿no es cierto?, en general siente que sale barato. Enfrentar a un policía, matar a un policía. Sale barato y hasta sale gratis, a veces. Si eres menor de edad, y por eso se está usando tanto menor de edad, que es otro tema más. Entonces, cuando el general director, anteayer, dice, basta, y enplaza el Congreso, está haciendo lo correcto. El general director no puede opinar de política, porque es apolítica la institución, y por supuesto del director hacia abajo, y es no deliberante. Él no ha deliberado, él no se ha referido a la reforma tributaria, no está pidiendo que se vote por A, B o C candidato. Él es el número uno de una institución de 60.000 personas que tiene 900 lesionados el primer trimestre, según información pública que trae hoy día a un diario. ¿Y hay conciencia en Carabineros que efectivamente el proceso rutinario está siendo muy peligroso para... O sea, hay como un año... Oye, compadre, o sea, no sé si ir a esta fiscalización de noche, porque no sé qué me voy a encontrar. Mira, yo creo que ambos tenemos harto contacto con los funcionarios activos hoy día, jefes oficiales, suboficiales, con los que uno conversa en la calle, que te llaman, y hay temor. Lo dijo la viuda ayer, Marlin, hace unas declaraciones que son bastante fuertes, pero muy ciertas. Dice primero, la misma gente que nos gobierna validó la violencia. Y eso es verdad, o sea, está lleno de Twitter, antes de ser gobierno, de las actuales autoridades, donde si un sargento se defendía en Panguipulli, lo condenaban de inmediato. Después el sargento termina absuelto. Donde si un cabo se defiende en la Plaza Italia, ministro de Estado en ejercicio, la ministra de Bienes Nacionales, lo sale a condenar de inmediato. Y resulta que el cabo sale absuelto, porque era la víctima, esa agredida por una horda. Entonces este gobierno da señales constantemente de que están del lado equivocado. Mandan a las Fuerzas Armadas al norte, donde podríamos aprovecharnos, ¿cierto?, de evitar que siga entrando tanto armamento a Chile, porque gran parte del armamento que se usa no viene de armería, son armamentos que no siquiera circulan en Chile por el tipo de armamento semiautomático y automático. Y en vez de mandarlas con atribuciones, las Fuerzas Armadas no tienen atribuciones para fiscalizar un vehículo, para decirte, ábrame la maleta del auto. Solo excepcionalmente si hay indicios de que, bla, bla, artículo 4, número 2 del DFL. Entonces, incluso mandan de manos amarradas las Fuerzas Armadas en un momento clave. Pero además de eso, yo quiero hacer un punto oral. Lo dije ayer en otro canal, amigo, antes de que saliera esta noticia, lo había dicho tres o cuatro veces. Los indultos. El presidente da una muy mala señal, pero yo quiero agregar un dato que he insistido varias veces. Los indultos tienen un sentido político. Hoy día, la radio Bio Bio da cuenta de que uno de los indultados, lo que yo he señalado varias veces, es cercanísimo, si no integrante del Partido Comunista. El con mayor prontuario, autor de delitos gravísimos en el tallido. Vamos a entrar en cada uno de los puntos políticos que usted acaba de hacer. Yo sé que en el tema particular del norte, usted fue de los que más participó en la discusión pública. Pero nos interesa, como una primera parte, hacer foco en esto que estamos definiendo aquí en esta mesa, al parecer de que los procedimientos rutinarios no son más procedimientos rutinarios, sino son procedimientos riesgosos. Y justamente, a propósito de las cifras que usted decía, porque vamos a detallar, incluso acá tenemos el detalle de las lamentables muertes de algunos de los carabineros, que justamente a propósito de esos procedimientos rutinarios, terminaron fallecidos, asesinados muchos de ellos. Y por lo demás, muchos también en contacto con otros funcionarios activos y en retiro, esta sensación de que esto ya no es una cuestión rutina, sino de alto riesgo. ¿Eso es así? ¿Es realmente así? La labor del policía siempre es de alto riesgo en el mundo entero. La diferencia está en si el policía tiene el equipamiento adecuado. Me llamó la atención esta semana la escuela de carabineros con sus aspirantes oficiales practicando con revólveres de 6 tiros, 38, en circunstancia que el delincuente está usando pistolas semiautomáticas, adaptadas, etc. Y cuando uno le pregunta y actualiza información, porque está constantemente... El armamento estándar en la mayoría de las comisarías es el armamento más popular, es un revólver. O sea, ni siquiera estás equiparado al delincuente en capacidad de fuego. Las armas semiautomáticas, como la subametrallera UCI, están guardadas en las armerías de las comisarías. Y así una serie de cosas. Primero, no estás enfrentándote de igual a igual. Segundo, no te sientes respaldado políticamente. El carabinero siente que quien ostenta el poder no lo va a defender y va a preferir echarse para atrás y eventualmente incluso condenar al funcionario, como ya he señalado, una ministra de Estado debió haber perdido el cargo, la ministra de Bienes Nacionales, ahora siendo ministra de Estado. Porque los tuiteres horribles del presidente, de sus ministros, antes de ser ministro ya olvidémonos de ellos. Pero cuando tú asumes el cargo de ministro de Estado, te mandan un tuiter condenando a un carabinero que saca su revólver en un procedimiento rutinario. Él era un funcionario de tránsito en la Plaza Italia. Lo agrede una horda. El lesionado por el arma de fuego del carabinero dice que el carabinero es la víctima. ¿Qué pasa cuando el ministro de Estado... Era una persona que iba en visión a un delivery, que recibe el balazo, y él es el que finalmente dice no, si el carabinero se defendió porque era una horda que se le había ido encima. ¿Sabes lo que pasa? Lo dice ayer... Es peor todavía porque este carabinero se comunica con la central y le empiezan a informar... O sea, le empiezan a dar una indicación que cuando uno la escucha es bien dura. Le empiezan a decir, guarda tu arma. Guarda tu arma y sal de ahí. Como diciendo, no te metas más en problemas. Al menos esa sensación me da a mí con respecto a la instrucción que se le dio a esa persona en ese minuto, a ese funcionario carabinero. Pero, Guillermo Benítez, porque Mario Borde nos da algunas cifras... Dame una frase más, no. El llamado de la ministra del Interior al general director ayer es la peor señal que yo he visto en materia de orden y seguridad pública en varios años. Yo siempre he defendido a Carolina Toá, pero esta vez Carolina Toá se equivocó rotundamente. En vez de haber citado a los diputados de las comisiones de seguridad ciudadana para decirle, pongámonos a trabajar, cita al general director para tirarle las orejas por una frase que lo único que hace es poner sobre la mesa un punto clave y defender a su gente. Nada más. Fue un muy mal momento, además. Vamos a entrar en la discusión a propósito del timing político, que es lo que se ha denominado, y porque se usó un diario de la tercera, las señales han afectado al interior de carabineros, pero por otra parte hay otros que dicen que había una presión gigantesca desde el mundo oficialista, desde el sector, para que justamente Carolina Toá hiciera lo que hizo. Vamos a entrar en ese detalle. Tenemos un buen rato para conversar estos temas, pero queremos seguir en esto de los procedimientos de rutina. ¿Los procedimientos de rutina siguen siendo procedimientos de rutina, Guillermo, o ya son de alto nivel de riesgo? Lo que pasa es que, de verdad yo lo felicito, y lo voy a felicitar por lo siguiente, porque me ha tocado estar en varios programas, pero primera vez que llegan al punto exacto, central, lo que es la dinámica del procedimiento. Conocer carabineros por dentro cuando está haciendo estas situaciones. ¿Qué ocurre? Que cualquier procedimiento, en cualquier instancia, en cualquier momento, se transforma, y muy rápidamente. Es decir, hoy día carabineros, una pareja de carabineros va a un procedimiento por violencia intrafamiliar, salen los familiares, la de la persona que se iban a llegar detenida, y tienen que empezar a pedir refuerzos, y la cosa se transforma. Hoy día, generalmente se está transformando, y peor aún, hoy día vemos que antes no lo teníamos tanto, que el grupo etario ha bajado en edad, y se ha puesto bastante más violento. Entonces, hoy día carabineros van a ir a los lugares, porque hay muchos que dicen que carabineros hoy día no van a ciertos lugares porque tienen cierto temor. Sí. Y yo le digo... Porque se demora más, se da una vuelta. Claro, pero yo le digo que con respecto al temor no es así, carabineros no tiene temor de entrar a ningún lugar en Chile, de verdad no tiene ningún temor, porque si no, un carabineros no entraría a una casa que más sacara a una persona que se está quemando, no se tiraría al agua a salvar a una persona que se está ahogando. Carabineros no ingresa justamente por algo que los procedimientos cambian tan rápido que cuando ocurra eso, en la fiscalía, perdón, la fiscalía ven al día siguiente la información y dice ¿por qué no se actuó de tal manera? Pero actuar en el instante, por ejemplo, los que fueron en Concepción, si ellos fueran realmente sabiendo que luego de eso va a haber una situación que se va a ver desde inicio, cómo cambió el procedimiento, cómo fue lo rápido, lo violento que cambió, porque así cambia, o sea, llega, lo reciben mal, salen, y que todo esto es parte de ese mundo. Porque probablemente Carabineros, y vamos a dar un pase ahora, pero probablemente Carabineros siempre fue a distintos locales nocturnos que funcionan como discotecas en el fondo, si hay algún problema, si hay alguna riña, si hay... Eso siempre fue, siempre ha pasado. El problema es que en este caso, como en tantos otros últimamente, hay personas que les da lo mismo a la presencia policial, e incluso, insisto, en este caso, que termina con un suceso tan terrible, comenzó con un lanzamiento de objetos contundentes y botellazos a Carabineros, y este tipo que termina atropellando a tres integrantes de Carabineros, simplemente quiere escapar. Y en los peores barrios pasaba eso. Creo que la situación es tan grave, es tan delicada, que incluso tenemos ahora la posibilidad para que ustedes también pongan mucha atención y puedan intervenir en esta conversación, tenemos la posibilidad de conversar con un Carabineros en Servicio Activo. Vamos a resguardar su nombre, por supuesto. Se atrevió a conversar con nosotros, porque además tiene gente a cargo. Quiero, bueno, primero agradecer la posibilidad de conversar y entender qué es lo que ocurre en la interna, porque más allá de lo que nosotros podemos especular de la gravedad que estamos viviendo con este nivel de violencia a la cual ustedes se enfrentan, pero, ¿cómo salen a trabajar todos los días asumiendo ese riesgo e incluso la incertidumbre de si van a volver o no? ¿Con vida o bien? Buenos días. Buenos días. Primero le... ¿Cómo está usted? Bueno, saludar a todos que estudios, que están ahí, a todos los panelistas, y estaba escuchando atentamente lo que ustedes estaban hablando y estoy muy de acuerdo con algunas opiniones sobre todo las que hace presenta ahí mi convenio de venir, que es más o menos lo que nosotros día a día y que su pregunta se la voy a responder de inmediato. Y quisiera no rebatir, pero decir que nosotros los carabineros tenemos miedo es un poco injusto por los mil doscientos y tantos mástiles que tenemos y sobre todo el que están velando hoy, porque claramente ellos no tuvieron miedo. Ellos no tuvieron miedo. Entonces, hablar de miedo es un poco... es una definición que tiene... es una palabra que tiene una definición muy absoluta. Lo que sí yo creo que hay cierta incertidumbre. Sí. Incertidumbre a lo que viene post-procedimiento. Es ahí donde está. Pero mira, antes de ir a eso, a lo que viene post-procedimiento, porque yo me imagino que también ahí ustedes los hacen dudar una o dos o tres veces antes de actuar, porque después hay consecuencias que tienen que asumir. Por ejemplo, si es que ustedes llegan a herir a una persona, tienen que declarar en calidad de imputado. Pero mira, te voy a preguntar eso después. Antes preguntarte por qué tú decidiste conversar con nosotros. Convengamos que los carabineros habitualmente activos no hablan, digamos, como nos vas a hablar tú, porque pones en riesgo tu carrera, un montón de cosas. ¿Qué te motiva entonces a hablar con nosotros hoy día? Mira, la motivación mía no es protagonismo, no es sembrar una polémica, sino que más que nada dar un punto de vista desde lo que vive el carabinero desde dentro, desde un patrullaje, desde el interior de un furgón, desde el interior de un radiopatrulla, desde un punto fijo, porque hay cosas que están escritas, hay muchas cosas que están escritas, hay muchos reportajes, pero hay un tema que es el tú a tú, el tú a tú del carabinero, lo que uno palpa, la sensación que palpa del carabinero que va a salir, se presta a salir a su servicio, del carabinero que sale de su servicio o del que nunca llegó, esa sensación, no hay, hay pocas veces, hay espacios donde se habla de eso. Sí, bueno, y esto es una oportunidad sobre todo para, mira, es bien importante lo que dices tú cuando insistes en que aquí hay, por supuesto, vocación, vocación de servicio, por eso también han ingresado a esta institución, no hay temor, no hay miedo, pero sí hay incertidumbre, eso por una parte. Además, tú tienes funcionarios a cargo y es importante saber qué les dices todos los días al iniciar el turno, por ejemplo. Lo que pasa es que el carabinero al ser una institución jerarquizada, el funcionario en sí desde que ingresa siempre va a tener a cargo a alguien, eso es lo primero, o sea, no solamente un oficial, un suboficial, un cabo, un carabinero requiere de mucha antigüedad para tener a alguien a cargo, eso es lo primero. Y lo otro, a su pregunta, nosotros como instrucción siempre en qué nos basamos, nos basamos en que el trabajo tiene que ser a conciencia, pero hoy en día también uno no sabe, uno mira a sus pares y dice ojalá todos volvamos, nosotros tenemos una frase que es muy doméstica, es muy íntima y abro comillas, nosotros siempre decimos que terminemos nuestros servicios sin novedad para irnos a la casita tranquilo. Es algo súper sencillo, es súper doméstico, es súper íntimo, pero tiene mucho sentido porque uno cuando se para frente a sus colegas ya sea liderando un grupo o estando subordinado a un grupo, uno mira alrededor en algún momento y piensa quién de nosotros no vuelve, quién de nosotros no vuelve, quién no va a estar, ojalá estemos todos y yo creo que pasó quizá con el carabinero que falleció y con excepción. Y sobre todo cuando tú mandas a tu gente, a tus hombres a un procedimiento de rutina, pero sabes que drásticamente esto se puede volver una situación complicada, ¿cómo se siente eso en la interna? Bueno, lo primero, aquí me nos toca encercer un momento mando sobre una situación, lo primero tratamos de estar ahí, tratamos de estar ahí a través de la experiencia, yo ya estoy pronto a cumplir 30 años de servicio, tratar de estar ahí para poder guiar, para poder sopesar la situación, de repente yo creo que a veces habla de mejorar las armas, se dice de mejorar la tecnología, pero yo creo que lo mejor o la herramienta más importante es que se debe mejorar el respiro, esa es la mejor arma, el respeto es la mejor arma que podemos tener nosotros los carabineros y la ciudadanía hacia nosotros, porque si existiera esa frase, esa palabra que yo digo perdona el respeto, no necesitaríamos el arma, no necesitaríamos el arma, obviamente siempre va a haber delincuencia, siempre va a haber crimen, pero esto ya ahora que con los tiempos he ido cambiando mucho, yo durante los años he visto cambiar mucho el proceder de la delincuencia y también he visto adaptarse a mi institución a estos cambios, ¿me entiendes? pero de repente yo creo que uno trata de que respondiendo a la pregunta trata de que los carabineros o uno mismo cuando tenga que pisar su arma produzcan el menor daño posible, yo jamás, jamás en mis años he escuchado en una preparación del turno, tanto de mi parte como también como subordinado, decir salgamos a matar, nunca he escuchado eso, lo que nosotros menos queremos es usar nuestra, nosotros igual que cualquier chilena, queremos un país en paz, Chile tranquilo. Disculpe, ¿cómo han cambiado las cosas? Porque usted que lleva tantos años, las cosas, usted hablaba del respeto, nosotros acá lo hemos dicho muchas veces, nosotros, no sé, a nadie se le ocurría pasar a un carabinero y uno pasaba como diciendo ojalá no cometa ninguna falta, o sea, el carabinero llegaba y era, bueno, llegó carabinero, entonces las cosas han cambiado al último tiempo y yo creo que eso es parte de lo que estamos discutiendo y lo que estamos viviendo, sin ninguna duda, pero las cosas que han cambiado también y cómo lo sientes tú, porque usted tiene que mandar gente también y tiene que organizar su grupo de personas para hacer cosas que son rutinarias, un control de tránsito, un control de identidad, un control no sé qué procedimientos que se dan por orden de cenco y un montón de cosas que muchas veces caían antiguamente en los rutinarios y hoy día no lo son tanto, ¿cómo siente usted esos procedimientos para enviar a su gente y para también tomarlo usted respecto, ¿cómo ha cambiado todo esto? ¿ya no son rutinarios simplemente? Lo que pasa es que yo siento que la rutina en cualquier profesión, en cualquier trabajo puede ser fatal, o sea, si uno toma un procedimiento como rutinario basado en la rutina, lo más probable es que el desenlace no sea el mejor, yo creo que en sí el carabinero con su antigüedad, con su tiempo, con su experiencia va agudizando, siento sentido, y va logrando determinar o percibir qué tan rutinario, comillas, puede ser un procedimiento, o sea, hoy día, claro, hoy día los procedimientos cambian, hoy día un procedimiento de violencia intrafamiliar no es el mismo de ayer, hoy día hay figuras como el femicidio, hay figuras como, hay figuras como, bueno, este momento no recuerdo, pero hay muchas cosas que hoy día cambiaron, pero cambiaron porque el mundo está distinto, hoy día el mundo está distinto, hoy día el afán, el delincuente es más osado, el delincuente es más atrevido, hoy día lo que yo siento es que el delincuente hoy en día se siente, le acomoda el mundo delincuente, le acomoda, le da estatus, le da estatus por sobre sus pares y por ende él trata de demostrar a través de actitudes riesgosas, de actitudes de soberbia o de desobediencia a la policía y provocan situaciones que de repente se escapan de las manos. Estamos conversando con un carabinero en servicio activo de muchos años, hemos recordado su identidad por razones obvias, no es habitual que carabinero en servicio activo emita comentarios sobre lo que está pasando en torno a su institución en su relación con el cumplimiento y el mandato constitucional que tiene y en general las condiciones que se dan. Ahora, también como todo esto ha cambiado, usted dice ha cambiado, ahora los procedimientos no son como antes, hoy día los procedimientos pueden cambiar rápidamente, o sea, ya no es lo mismo ir a un procedimiento por violencia intrafamiliar porque ahora nos enfrentamos a otro tipo de cosas, a gente mucho más agresiva, a delincuentes mucho más besados, es cosa de ver lo que pasa, por ejemplo, cuando antiguamente me acuerdo yo que tenía carabinero pasaba un más, veía comerciantes ambulantes, le decomisaban las cuestiones, los tomaban detenidos, los llevaban a la primera comisaría, hoy día tratan de decomisar algo, sale una turba y agrede a carabineros, entonces, todo eso que ha pasado yo imagino que a ustedes también los tiene con un ánimo muy complejo porque yo no sé si sienten algún respaldo, sienten que la autoridad y la ley les entrega mayores facultades frente a este nuevo escenario que usted mismo describe, ¿cómo siente esa relación de carabineros con la institucionalidad en general respecto de lo que necesitan ustedes para que un procedimiento de rutina que ha evolucionado hoy día ustedes lo puedan enfrentar con mejores herramientas? Lo que pasa es que claro, a su pregunta en casa del tema del respaldo y todas esas cosas yo no soy la voz autorizada de la institución nosotros yo me dejo a mi general director y mi general director es el que quizá tiene la autoridad para decir si que tenemos respaldo o no o si es procedente decirlo yo hablo desde el interior yo puedo dar una opinión desde el día a día desde lo cotidiano pero eso ¿qué es lo que pasa? porque ustedes antes de ser carabineros son seres humanos entonces también tienen emociones discuten se enrabian se enojan tienen una opinión tienen una sensación la opinión que tiene cada carabinero se basa en lo que dice inicialmente que es la incertidumbre la incertidumbre de lo que va a pasar porque la gente aquí había los procedimientos más mediáticos o que causan mayor conmoción salen en las noticias durante el día pero a eso se suman muchos procedimientos más que sin ser mediáticos no dejan de ser importantes entonces en ese en ese actuar en ese actuar yo creo que el carabinero no es que no sienta respaldo sino que lo que viene es lo que produce produce un poco de incertidumbre ¿en qué sentido? ¿en qué sentido? que el procedimiento no termina con la intervención del carabinero eso es lo inicial después viene un procedimiento que que es administrativo que es legal que es del ministerio público que está bien y después de eso que son cinco seis, siete, ocho, nueve diez horas después de actuar en un procedimiento también viene una parte que tampoco es muy conocida y es el carabinero a su casa que tiene que llegar a su casa abrazar a sus hijos abrazar a su esposa fingir que no pasa nada pero en algún momento esa persona se va a tener que ir a dormir y se va a tener que y viene el fantasma del insopio que lo crea la incertidumbre ¿en qué viene? ¿en qué va a pasar? lo hice bien lo hice mal todos los carabineros tenemos convicción y tenemos claro cuáles son nuestras nuestras herramientas legales cuáles son nuestras atenuantes y nuestras eximentes en el caso de una actuación policial pero sin embargo hay situaciones que pasan y que cambian abruptamente un procedimiento eso le quiero preguntar eso le quiero preguntar eso es lo que produce incertidumbre porque resulta que mira efectivamente y siento y percibo esa incertidumbre porque ha cambiado el delito es más violento y seguimos enfrentándolo como lo hacíamos hace 5 años hace 10 años porque la delincuencia avanza por decirlo de alguna forma velocidad de Ferrari pero resulta que los procedimientos de carabineros cuando se van modificando va a velocidad de tortuga ¿ustedes se sienten en desventaja frente a los delincuentes que están enfrentando hoy día? La desventaja yo creo que la desventaja está en que una persona que planifica un delito o que quiere cometer un delito como lo dije lo planifica nosotros somos la autoridad nosotros estamos llamados a cuando ya hay algo planificado a neutralizar pero me refiero para enfrentarse a delincuentes que están más armados que antes a veces incluso con armamentos de guerra y si lo comparamos por ejemplo con el equipamiento con el que van ustedes a los procedimientos ¿se sienten en desventaja con algo tan básico como eso? Sí puede haber desventaja obviamente porque es obvio que si una persona tiene un poder de fuego mayor al de uno uno no va a tener la misma capacidad de repelerlo a lo mejor va a tener la táctica va a tener la técnica va a tener la preparación pero no va a tener la capacidad la capacidad de responder a alto borde de fuego eso es pero eso es cada vez más común enfrentarse a delincuentes que están altamente armados claro eso es común y se ve y eso yo creo que no resorte ni analizarlo de donde proviene pero si claro si usted lo plantea de esa manera claro que hay una desventaja porque ahí hablamos es que eso probablemente aumenta la incertidumbre con la que salen a trabajar todos los días sí la incertidumbre se basa en varias cosas pero también en los aspectos que señalé anteriormente o sea es un conjunto de situaciones que producen la incertidumbre claro porque efectivamente ahí cuando nosotros hablábamos del respaldo y usted decía que el general director es el llamado a decir si hay respaldo no en el día a día también el carabinero siente el respaldo o sea que sale a un procedimiento con un revólver y se encuentra con un gallo con una 9 milímetros con una vaya a saber uno qué tipo de armamento automático evidentemente el respaldo también pasa porque el carabinero tenga los implementos necesarios para poder ir a estos procedimientos que como usted mismo dice han cambiado el respaldo está en que por ejemplo también la autoridad se dé cuenta que al uso del arma de fuego el carabinero no quede imputado de manera inmediata casi automática digamos entonces los respaldos son pequeños actos cosas que ayudan al carabinero a disminuir ese umbral de incertidumbre o me equivoco qué es lo que piensa usted respecto de eso ahí es donde le digo yo hay respaldo o no hay respaldo usted que está todos los días con su gente en la calle claro mire en lo interno en lo interno cada carabinero sabemos que contamos con el respaldo de nuestra institución o sea yo creo que hoy día el respaldo y sin esto yo no prefiero hacer un juicio político ni meterme en áreas que no me corresponden porque vendría a dañar un poco mi intervención lo que sí yo creo hoy día el respaldo a nivel nosotros nosotros la institución hoy día no 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 muchas veces se habla de que existen ciertas diferencias entre uno y otro yo creo que no es así yo creo que la institución hoy día es una sola y estamos todos digamos alineados para sacar este proyecto de Chile tranquilo Chile con seguridad para todos los chilenos juntos o sea el respaldo hoy día viene desde la institución si de afuera siento respaldo o no yo creo que ya lo he dejado en evidencia con todo lo que he dicho o sea la incertidumbre la incertidumbre la palabra incertidumbre refleja un poco lo que se siente o sea lo que se percibe porque a lo mejor mucha gente puede decir no Carabineros cuenta con el respaldo cuenta con esto cuenta con esto pero eso a lo mejor no se está percibiendo detrás de la rejilla de un furgón policial exacto eso es lo que a eso le planteaba y como están psicológicamente su gente por ejemplo o los más jóvenes yo creo que psicológicamente Carabineros siempre está bien porque si no uno podría estar acá ahora yo creo que si hay un desgaste hay un desgaste psicológico porque hay un desgaste también emocional que hoy día no es muy comentado pero hay un desgaste emocional porque también hay frustración hay frustración en lo que se refiere a todo esto que está ocurriendo o sea yo creo que para nosotros los más viejos la muerte de un carabinero y guardando las proporciones de un carabinero más joven es como perder un hijo y para un carabinero y para un carabinero más nuevo es como perder un hermano o sea yo no sé insisto quisiera guardar las proporciones en eso porque sé que hay hay gente que ha vivido esa situación y es mucho más dolorosa pero para que ustedes entiendan que los carabineros ese es el sentido de un carabinero porque el carabinero no es pese a que nosotros las 24 horas del día somos carabineros pero también llegamos a casa también tenemos una casa también tenemos hijos también tenemos un perro tenemos un gato tenemos qué sé yo tenemos de todo entonces también uno uno ese desgaste emocional uno también sin querer lo lleva a su a su casa entonces claro es algo que es algo que y volviendo un poco a la pregunta lo que se refiere al respaldo yo creo que sentirse respaldado o no yo creo que es algo es algo que va a depender de cada de cada situación o de cada de cada mira es que es importante lo que dices tú porque finalmente cuando muere un carabinero para los funcionarios de la institución para los más adultos es como perder un hijo para los más jóvenes como perder un un par un hermano y porque además saben que en un procedimiento están todos expuestos le puede le puede pasar a cualquiera y y te quiero preguntar cómo ve a los a los carabineros más jóvenes porque usted ya lleva años en la en la institución pero quienes están recién entrando o los que los que entraron recién se enfrentan a otro escenario es otro tipo de delincuencia es otra es otra presión y probablemente es distinto cómo asumen por ejemplo esto que está pasando partiendo por ejemplo con las faltas de respeto ¿cómo ves específicamente a los más jóvenes? yo percibo en los carabineros más jóvenes lo primero que tiene una vocación de servicio que que lo hace lo hace merecedor de estar donde están o sea siento que hay vocación pero también siento en que en medio hay desconcierto muchas veces de de lo que de lo que para lo que se prepararon y lo que están viviendo hay un cierto desconcierto y eso eso de repente lo puede llevar quizá en algún momento a equivocarse lo puede llegar a algún momento a a inhibirse pero lo que sí yo puedo dar fe que ningún carabinero ninguno ninguno sude escalafones para dejar de actuar por temor porque es algo innato es algo que se promete hacer y hoy día un carabinero que está en un grupo por formación está aprendiendo a ser carabinero y el carabinero que ya agresó está haciendo carabinero no sé si se entiende la diferencia sí, sí por supuesto de todas maneras y queremos agradecer tu valentía por haber conversado con nosotros un carabinero en servicio activo que se atrevió a conversar con nosotros es muy importante saber cómo se vive en la interna de la institución porque efectivamente esto claramente genera incertidumbre pero nosotros necesitamos y han sido fundamentales sobre todo en el combate a la delincuencia en lo que estamos viviendo por supuesto que es otro escenario o sea probablemente si yo te pregunto si este mismo escenario que estamos viviendo lo hubieses tenido cuando tomaste la decisión de ingresar a las filas de carabineros quizá otro hubiese sido la historia pero bueno es importante considerar que el mundo está cambiando y sobre todo con una delincuencia que está al alza con cada vez más violente que por supuesto esa incertidumbre ojalá que en algún minuto se revierta porque los necesitamos activos y de la mejor forma sobre todo cuando hay un desgaste emocional eso puede jugar un millón de gracias porque muchas veces una cosa a sus palabras quizá a lo mejor puede sonar un poco increíble la aceleración que yo puedo decir y puedo estar equivocado pero yo creo que si usted le pregunta a cualquier carabinero que está en la etapa final de su carrera si volvería a ser carabinero no me creo no equivocarme y creo que todos le responderían que volverían a ser lo mismo que importante lo que nos dice muchísimas gracias muchísimas gracias por es muy importante para la opinión pública conocer qué es lo que pasa dentro de una institución que muchas veces se habla desde lo protocolar de no salirse de los márgenes que obviamente no cualquier carabinero puede llegar y emitir una declaración y si va a emitir una declaración tiene que ser por un procedimiento X no una opinión personal entonces es muy valioso lo que acabamos de escuchar de un carabinero activo que nos da cuenta de muchas cosas que están pasando pero también no deja de ser sintomático creo yo que un carabinero activo se atreva a hablar porque eso puede uno perfectamente si se despierta solo del sentido común es de que bueno están cansados están abrumados muchos de ellos tienen esta incertidumbre que hablaba ¿no es cierto? se sienten medio medio solo Mario ¿qué podemos interpretar de una actitud como esta? o sea varias cosas yo lo primero ojalá la ministra todavía haya escuchado esta entrevista primero porque él dice es el general director la voz de la institución y ella ayer llama al general director por algo que justamente tenía que hacer Ricardo Yañez el general director tenía que hacer esa declaración porque a él lo está escuchando ese carabinero que está saliendo a la calle con esa duda de que iba a pasar después en el procedimiento él ha señalado el cambio en la cultura delictual es tremendo antes y lo conversaba con gente de gendarmería me reuní esta semana con gremios de gendarmería me decían don Mario el delincuente que hoy día no tiene un arma de fuego no es delincuente no es choro antes era cortapluma cuchillo hoy día me dice partimos de un revólver o sea el que no tiene un arma de fuego se pasa de idiota porque está muy fácil obtener armas de fuego la cultura de los delincuentes chilenos ha cambiado porque están dispuestos a usar esa arma de fuego ustedes recuerdan episodios en un mes y tanto el mall la cegaña una banda que corta la calle por favor si es cinematográfico asalto en la DGAC con el asesinato de un funcionario mártir armas de fuego el fin de semana en Maipú a dos cuadras de la casa de mi madre paraero doce y medio de pajarito como asaltan le ponen la pistola en la cabeza a los funcionarios del banco bajan con armas de fuego todos o sea la cultura delictual ha cambiado plátano este gallo que llega con la pistola y no le pregunta ni el nombre lo agarra a balazo para quitarle un auto para quitarle un arma a un EPDI han cambiado los procedimientos y los procedimientos rutinarios como decía el coronel Benítez ya no son los rutinarios de mi época de la que él vivió más larga que la mía ni menos de la que tiene hoy día y por eso el funcionario que nos ha hablado por eso hay que tomar nota de esto y empezar a actuar en consecuencia hay un comentario que escuché esta semana en una reunión con no voy a decir detalles pero con gente del mundo de carabineros fui a hacer un trámite a una unidad policial y me dicen los carabineros ¿sabes jefe? el delincuente si se enfrenta a los azules no se atreve a disparar porque sabe que el de azul lo va a disparar y se lo va a pitear voy a usar el término tal cual ¿a qué se refiere? que parece que también se está instalando la idea del delincuente que si te enfrentaste con la PDI el PDI te va a responder y te va a disparar de vuelta y me decía este carabinero para bien o para mal me dice no está la misma sensación con nosotros entonces es un tema súper preocupante porque claro tiene que ver con apoyo a la autoridad política tiene que ver con modernización se están yendo más carabineros de los que entran hoy día el personal de nombramiento institucional que son la enorme mayoría 50.000 40 y tantos mil ¿no es cierto? de los 60.000 se están yendo más no se están cubriendo las vacantes hay 10.000 vacantes sin llenar es que qué incentivo va a ver si están en desventaja es urgente me reuní con tres grupos distintos de representantes de los migrantes en estos últimos mes y medio porque yo sigo efectivamente bien duro en el tema frontera norte y ellos me decían mire Mario la enorme mayoría venimos a trabajar venimos arrancando la narco dictadura de Maduro etcétera pero es cierto que entra mucha gente nuestra que viene con una misión distinta de lo que es la policía en mi país en Venezuela en República Dominicana y en Colombia me junté con gente de los tres grupos de migrantes me dicen nuestros países nosotros no tenemos el respeto que tienen aquí por carabineros por lo tanto entran con la lógica del país de origen y esta cuestión de que en carabineros que era intocable ¿quién se atrevía a lo que decía? ¿quién se atrevía a cuestionar? entonces los migrantes en Iquique la mayoría de los ciudadanos migrantes vienen a trabajar esforzarse quiero ser súper cuidadoso con esto no se me malinterprete pero efectivamente lo que pasa es que uno tiene que en esto hay que ser súper claro evidentemente pero también llegan ellos con otra cultura que pues que no sean ni siquiera delincuentes en sus países de origen pero si tienen una cultura de trato distinto con la policía absolutamente entonces estamos viendo estas agresiones las agresiones que veíamos en Iquique las agresiones que veíamos en Puerto Montt o sea no nos hagamos los lesos mira este cinturón del mercurio lo puedo mostrar en alguna cámara señor director ahí está mira el titular del mercurio tírenmelo en pantalla completa en cualquier minuto si pueden el gobierno revela que hay más de 20.000 expulsiones de extranjeros sin ejecutar y aluda a Venezuela como un gran problema esa es la mitad de la población penal chilena recluida o sea equivale a la mitad de las personas que están presas en Chile la cantidad de expulsiones decretadas sin concretar sin concretar ahí está eso el titular de hoy entonces bueno y esa gente que obviamente no ingresó de forma regular a trabajar que está tratando regular son esa minoría que viene a delinquir que viene a irrespir que no son minoría y hace tanto daño si hacen un daño enorme y además hacen un daño a sus compatriotas porque ellos me decían nosotros por supuesto que nos sentimos mal cuando vemos un compatriota nosotros haciendo estas barbaridades hay un montón de gente extranjera que trabaja aquí que siente vergüenza de sus compatriotas que caen en este tipo de cosas lo que nos pasa a los chilenos en Europa pero la cultura ha cambiado antes no había un asalto como el del plaza de Gaña en Chile eso no lo debíamos eso era Hollywood lo que pasó el fin de semana en Maipú y te vuelvo a insistir estamos con decenas de ese tipo de procedimientos Guillermo que ya pasó a ser lo normal estas bandas armadas 7, 8 tipos armas largas armas cortas tremendo poder de fuego y la disposición a usarlas que es lo más complicado es que lo que pasa que hoy día vuelvo a insistir en lo que es conocer o tratar de conocer carayneos por dentro por mucho tiempo se tomó carayneos solamente como control de orden público y todas las leyes y el congreso está preocupado del carayneos de control de orden público y por eso de repente pone la proporcionalidad pone aquí pero siempre en eso entonces no nos olvidemos de una situación bien especial ¿cuánto costó que se aprobara la Tizer? ¿se acuerdan ustedes esta que eléctrica y todo el tema? la pregunta es la siguiente ¿esa Tizer sirve para el crimen organizado? no no un chiste un chiste perdónenme ese es por una persona que está fuera de control una persona que puede estar ebria una persona que no quiere hacer caso pero en el otro hoy día tenemos al carayneos que se le entregó y con gran aplauso una Tizer bueno yo le pregunto en esto lo que pasó ayer en San Bernardo donde hay acribilla la persona donde se encuentra hoy día con armamento largo en el sur donde vemos situaciones tremendamente graves están simplemente con el revólver como decíamos con la pistola pero aparte de eso lo más complejo es ese famoso apoyo porque yo felicito a pesar de que no estoy muy de acuerdo con los carabineros en el servicio activo hablen porque es parte de nuestra doctrina nuestra cultura que se debe seguir pero felicito a este carabineros que habló no tengo otra forma primero porque él dijo que no era político deja muy claro que los carabineros no son políticos segundo él explica y dice en sentimiento lo que está ocurriendo pero lo pone muchas veces la misma palabra dice incertidumbre después del procedimiento no en el procedimiento no cuando el carabineros está en el procedimiento porque en ese minuto tiene que tomar decisiones ya al tiro ahora yo le entendí que la incertidumbre está en el procedimiento y en el resultado después del procedimiento después después del procedimiento cuando él se va a acostar y dice lo hice bien o lo hice mal porque al otro día el fiscal le va a pedir la detención porque le van a llegar un par de videos editados en muchos casos y ese carabineros no tiene como defenderse porque él no puede hablar él no puede salir a decir saben que esto ocurrió así y así entonces esa incertidumbre es la que hoy día lo tiene al carabinero realmente complicado entonces hoy día sí necesitan implementación sí necesitan más carros sí pero lo que más necesita hoy día el carabinero es una certeza jurídica que le permita a él trabajar tranquilo él jamás 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 carabinero va a pedir que no los controlen que no los fiscalicen ni están por sobre la ley dicho esto también no es el tema que estamos hablando ahora pero para que la gente también sepa con esto lo estamos avalando a que el carabinero haga lo que se le plazca ni que por eso que acabamos terminar en eso ni que crucen los derechos fundamentales de las personas que participan en un proceso es una certeza jurídica tiene que estar un marco jurídico bien clarito y el actual carabinero tiene que estar dentro de eso claro mientras cumpla con el protocolo y que no le quepa duda que todos los estatorios estamos de acuerdo en que si un carabino se equivoca bueno tenía las reglas claras tenía las reglas claras si lo que se está pidiendo en este caso es un poco que se vea que el carabinero no entre como imputado después de que uso de su arma que el carabinero ingrese como en otros países que ingrese como víctima o como testigo y si en el proceso de la investigación se determina de que ese carabinero se equivocó bueno se cambiará bueno Guillermo por lo mismo muy valioso que esté junto a nosotros Francisco Bravo que es presidente de la Asociación Nacional de Fiscales porque efectivamente eso que estamos conversando ahora Francisco es un reclamo permanente que uno escucha uno siente probablemente aquí todo nos ha pasado con ex funcionarios porque efectivamente quienes son activos no comentan demasiado esto pero es parte de la discusión y es que por ejemplo muchos dicen a ver yo a esta persona que tengo ahora la he visto en la calle una, dos, tres, cuatro, cinco setenta y cien algunos setenta y otros cien de veces que se les detiene pero quedan en libertad se entiende poco por qué y cuando ellos enfrentan una situación difícil como miembros de la institución en particular frente a las reglas del uso de armas pueden terminar en serios problemas con la justicia imputados por algún delito en fin ¿cómo lo ve usted? ¿tenemos un problema? ¿es cierto este reclamo de que finalmente el sistema es garantista con los delincuentes y no con ellos? buena pregunta pero a ver el sistema procesal penal nuestro lo que pretende garantizar que la diferencia con el sistema adquisitivo anterior es que las personas que son investigadas tengan ciertos derechos que en el sistema anterior no tenían de partida el derecho a votar silencio o sea ninguna persona tiene la obligación de colaborar con la investigación cuestión que era muy era un concepto que se utilizaba mucho en el antiguo sistema y por supuesto que sea tratada de manera digna que tenga la posibilidad de defenderse que tenga un abogado si no tiene un abogado confianza existe una institución que es la defensoría penal pública etcétera y además una serie de otras garantías que hacen que el sistema sea más transparente o sea las audiencias son públicas o sea cuando algo ocurre sabemos exactamente hoy día se está transmitiendo casi en directo lo que pasa con él en otro ámbito el juicio de Fernanda Maciel por ejemplo sabemos lo que está pasando y eso da garantías a todos porque lo que se resuelva A o B vamos a saber en qué condiciones se desarrolló ese proceso cuál fue el resultado y cuáles fueron las razones por las cuales los jueces determinaron A o B respecto a los carabineros a ver varias cosas respecto primero porque aquí yo creo que hay que poner entre comillas la pelota al piso son muy pocas las casos de detenciones que se declaran ilegal hoy día en Chile o sea la mayoría el 98% de los procedimientos en que actúa carabineros se ajustan a la ley se ajustan a derecho o sea yo creo que no estamos ni siquiera en el 2% en que un juez de garantía diga la detención es ilegal es muy poco lo que pasa es que muchas veces ese 2% genera un ruido un efecto mucho mayor pero a ver pero esto es como el vaso medio lleno medio vacío digamoslo de esta manera el 98% de los procedimientos de carabineros son impecables una cosa es la detención Francisco y otra cosa insisto es la sensación de los integrantes de carabineros de decir oye este tipo lo he visto 1, 2, 3 es que ahí hay varios factores digamos no hay una sola explicación depende por ejemplo si es menor o es mayor el estatuto de los menores de edad es muy difícil que un menor de edad quede no se llama prisión preventiva se llama internación provisoria ¿por qué? porque solo en aquellos casos en que un menor de edad es imputado por lo que se llama un delito que tiene pena de crimen es decir pena salta 5 años y un día hacia arriba o 5 años hacia arriba perdón solo respecto de esos casos un menor de edad puede quedar en internación provisoria así sea ¿eso habría que cambiarlo? así sea que 30 veces ese menor de edad haya sido detenido por un robo que se yo de bien nacional de uso público que se yo porque no sé se dedica a robar que se yo artefacto accesorios de vehículos por ejemplo entonces así 30 veces la ley no permite que esa persona quede en prisión preventiva o internación provisoria ¿qué es lo que ven ustedes como fiscales? porque ustedes también deben recibir el compadre que tiene carabinero 70 veces ustedes 70 veces de nuevo el compadre ustedes también son parte de la cadena que recibe otra vez al delincuente también ustedes ven todo el tiempo que los jóvenes o sea me refiero pulgámosle de 16 para arriba o de 15 para arriba están cada vez más violentos cada vez participan más incluso más chicos pero me estoy deteniendo solo en 15 habría que revisar todo este sistema no en las bondades que ustedes escribían al comienzo que es garantista que es transparente o sea garantista en el sentido que hay garantía para todos es transparente yo te lo cuento a diferencia de la justicia anterior todas esas bondades no quiere decir que digamos que el sistema no sea perfectible porque aquí estamos viendo que efectivamente a los compadres les sale pero ni por curado como se dice popularmente ¿no es cierto? es que mira yo creo que ellos conocen muy bien el sistema ustedes como fiscales también me imagino que hay como toda la institución hay fiscales extraordinarios fiscales buenos fiscales más o menos y fiscales malenas pero también hay una sobrecarga de trabajo con los fiscales porque son pocos a lo mejor necesitan más recursos la por donde va la porque también son un eslabón demasiado importante en todo este tema que siempre estamos descubriendo es que esto tiene como varios aspectos un tema que es el tema procesal digamos el cómo se realizan los procesos el otro el tema penal o sea las sanciones penales son suficientes no son suficientes las penas en general en Chile han ido aumentando en la mayoría de los delitos han ido aumentando o sea no es un problema si uno lo mira en perspectiva no es un problema que las penas sean bajas en Chile se han aumentado no sé no digo año tras año pero las reformas que se llaman agendas cortas antidelincuencias han habido por lo menos tres desde hace 20 años incluso el control de identidad se ha ido se ha ido modificando la norma y hoy día se hace menos exigente entre comillas lo que me parece correcto porque de acuerdo a la misma experiencia policial que ahora se recoge la norma antes no se recogía antes el indicio para por ejemplo hacerle control de identidad continuidad de persona y eventualmente registrar registrar su equipaje era mucho el estándar era mucho más alto hace 10 años atrás que ahora entonces yo creo que acá hay varias cuestiones que hay que despejar de la manera más objetiva posible por ejemplo se hablaba son 40.000 las personas que hoy día están privadas de libertad bueno hoy día tenemos un dato que es preocupante que siempre hacíamos una crítica respecto al sistema anterior decíamos la mayoría de las personas que están privadas de libertad siempre deben ser aquellas personas que están cumpliendo condenas no que están en proceso y hoy día nos estamos acercando casi a una situación equiparable entre las personas que cumplen condenas y las que están en proceso lo cual es una deuda del sistema porque el sistema prometió ser rápido y hoy día tenemos personas privadas de libertad dos años sean culpables o no pero no puede ser que una persona esté privada de libertad tanto tiempo tenemos que apurarnos bueno y sobre ese tema perdón es que sobre ese tema del presidente de la república Gabriel Boric en su discurso el día viernes cuando hace el cambio de cabina mira al ministro de justicia y le dice tenemos que mejorar la situación que vivimos en nuestras cárceles me da la impresión de que de alguna manera no solamente estaba hablando particularmente de las condiciones carcelarias sino además también de lo que usted ahora ahora menciona y por lo demás ese mismo día también hizo un llamado en general a todos sus ministros a trabajar por estilo evidente pero además con respecto a temas de seguridad que se vienen a complicar esta semana por este hecho que estamos relatando este hecho grave en Concepción que terminó también generando una reunión que aluce al menos de Mario Desbordes aquí en la mesa fue muy compleja desde el punto de vista público porque un error un derecho error dice Mario Desbordes otros no lo ven así pero el punto es que se citó al general director de Carabineros y la viuda de Alex Salazar que la escuchábamos temprano en una declaración muy dolorosa también tuvo palabras con respecto a lo que suele ocurrir quizás lamentablemente también en relación con la política después de la muerte de un carabinero pero escuchémosla de ella los invito a todos a escuchar a la viuda de Alex Salazar porque también tiene palabras a propósito de la situación país y del presidente de la república en fin escuchémosle oye yo sé que va a quedar ahí porque el presidente no ha tenido los pantalones de venir a dar la cara acá y presentarse por último ofrecer las condolencias sino que envía mensajes si viniera lo recibirían en su no no lo recibiría porque no es el momento el momento era cuando él estaba acá se refiere cuando él estaba acá es cuando los dos días que estuvo digamos gravemente hospitalizado el cabo Alex Salazar claro coincidió con una visita del presidente a la zona exactamente también dice que no la cuña es más completa ella dice también que los mismos que en algún minuto avalaron la violencia y condenaban a carabineros hoy día pretenden venir no o sea no quieren recibir o sea están enojados con el gobierno o sea lo dice derechamente la viuda pero sabes que solamente palabras textuales yo no confío en este gobierno y se lo dije al general director bueno bueno es evidente que que hay una desconfianza si aquí se hay una acumulando una enorme cantidad de episodios en donde quienes nos gobiernan hoy día han intentado socavar la autoridad de carabineros una y otra vez Carlos Maldonado el ex presidente del partido radical hace un twitter que es muy asertivo lo hemos conversado con él para el sector del frente amplio el partido comunista todo lo que sea reforzar la autoridad de la policía de la fiscalía es represión siempre es represión y siempre están en contra todas estas leyes que hoy día se está intentando impulsar las votaron en contra las votó en contra el presidente las votó en contra del ministro Jackson el peor evaló que debió haber salido en el cambio de gabinete pero va a ser otra historia todos ellos votaron una y otra vez en contra de cada norma que intentaba reforzar yo no soy partidario de ir subiendo y subiendo penas como loco pero había cosas elementales y a lo mejor el presidente de los fiscales podrá estar de acuerdo o no yo entiendo que son discutibles pero es posible que cuando hay un carabinero herido con lesiones graves hay una salida alternativa o sea no se llegue a juicio y esa persona finalmente quede a ojos de los policías impone entonces es posible que se se aplique en Chile un criterio que existe en países de orden donde la el homicidio de un policía no permite la aplicación de toda la serie atenuante sino que se va directamente una pena alta entonces son cuestiones que son señales yo vuelvo a insistir la señora fue muy clara los que avalaron la violencia los que avalaron la violencia contra los carabineros entonces este gobierno tiene una doble obligación de demostrar que está realmente con otra actitud pero que hacen indulta a delincuentes manda a las fuerzas armadas y las manda así amarradas de mano vuelve a la discusión si es que es proporcionalidad o racionalidad que se busca cuando es una cuestión bien técnica a lo mejor fome en un matinal que se busca cuando yo quiero imponer el criterio de la proporcionalidad en el uso de las armas por parte de las policías y las fuerzas armadas se busca disminuir la capacidad de las fuerzas armadas y de las policías porque lo que se busca es un empate el criterio que yo estuve en la asamblea general de Interpol en el 2010 y lo discutí a las policías del mundo el criterio es racionalidad usar razonablemente las armas por supuesto que si a mi me están tirando una piedra no voy a sacar un revólver y le voy a pegar un tiro usted que quiso ser presidente de Chile porque fue el candidato presidencial de su partido en algún minuto entiendo no hubiese llamado al general Yáñez por las declaraciones que hizo entonces porque fue un error la ministra dice en una declaración en Radio Cooperativa que hoy no tenemos un clima en la sociedad que le amarre las manos a carabineros y supuestamente según la tercera Yáñez le dijo a la ministra que entre las filas hay dudas sobre cómo adoptar ciertos procedimientos primero porque la ministra está pasando por sobre la constitución porque la constitución es clara la institución es apolítica y no deliberante el general Yáñez no hizo ningún comentario político y no está deliberando por favor cuál es el margen de acción del número uno de la institución más grande de Chile la mayor más numerosa que además ha sufrido siete muertos el año pasado miles de heridos que ya lleva mil heridos casi en lo que va de este qué puede hacer porque él no se retractó él hizo una autocrítica en la forma pero no en el fondo pero es que en el fondo pero Priscila si el general Yáñez no ha dicho nada ilegal aquí lo que se pretende es imponer silencio al general director en momentos que él necesita mandarle un mensaje a su gente por favor en este rato me han escrito varios carabineros y me dicen tiene razón Mario nosotros sentimos que nuestros amigos de la PDI tienen una forma de actuar que se les permite actuar en el marco de la ley en el marco de la ley yo fui subsecretario de investigaciones en el marco de la ley pero se sienten más apoyados entonces la ministra cometió un error garrafal porque la señal que dio una cosa una sola frase solamente el error garrafal mira no te olvides de esa frase pero el error garrafal habla de el momento en que había un carabinero que estaba con riesgo vital no solamente eso eso es muy importante el error garrafal es el momento en que necesitamos empoderar a nuestras policías que ella lo llame y le llame la atención ella debe haber llamado a los diputados de su coalición y haberle dicho señores escuchen al general Yáñez pónganse a trabajar porque son ellos los que han rechazado los proyectos pero lo que dice la ministra en la mañana es una media verdad ¿por qué? no hay un ambiente en la sociedad para amarrar de mano a las policías todo lo contrario si la gente lo que está pidiendo a gritos moros y cristianos de izquierda a derecha de centros evangélicos católicos agnósticos todos piden más atribuciones mejor empoderamiento a la policía ¿dónde está el problema? está en su oficina ministra de Toa está en el gobierno está en la moneda está en la cabeza de quienes nos dirigen hoy día que tienen una actitud constantemente comprensiva con el delito para ellos el delincuente es la víctima lo dicen yo lo escuché por la falta de oportunidades así es el 99% de la gente pobre en este país es trabajadora se saca la mugre no delinquen la cultura delictual no tiene nada que ver con la pobreza y por lo tanto cuando yo asimilo que es la teoría de la nómia y eso es una ofensa para una persona pobre que se saca la mugre todos los días y yo lo escuchaba a Brissile en la comisión de seguridad ciudadana que integré o en la de inteligencia que integré oye no pero que pasa que hay que ir al origen del delito que tiene que ver con causas sociales a ver perdónenme una cosa es la causa social que es que mejora la educación la salud etcétera etcétera pero que tiene que ver eso con el delito cuando la enorme mayoría de los delincuentes la fundación paternita tiene unos estudios espectaculares los invito a conocerlos son de cultura delictual de toda la vida bueno volviendo al punto la ministra Toá es una media verdad efectivamente la sociedad y en eso fue solo la ministra Toá porque Manuel Monsalve subsecretario interior que está trabajando allí desde antes que la ministra también dijo que no se espera de un general o de una persona a cargo de una institución que cuestione los poderes del estado le está pidiendo que trabaje le está diciendo por favor necesitamos las condiciones no es un cuestionamiento ¿sabe qué más? mire estar al mando de una institución de 60 mil personas sentir que el año pasado fuiste a 7 funerales de personas inocentes de mártires de víctimas yo fui a varios de esos funerales estuve con las familias de Sargento Retamal que son mis amigos hace 30 años su padre es mi amigo hace 30 años cuando uno ve a la familia y decir ¿sabe qué más Mario? no hay por dónde ya ¿qué hacemos? cuando escuchaba a los compañeros del Sargento Retamal de la Comisaría de San Antonio decirte ¿a qué viene la ministra? yo valoro que la ministra haya ido a Melipilla al funeral pero al final del día lo que se siente fíjate perdón es que esta cuestión es bien dura es que el que te debería apoyar no lo está haciendo yo no dudo de la ministra Toad de Monsalve pésimas frases las de ambos estos días si el problema son sus otros aliados es el otro sector que ha votado sistemáticamente en contra de todos yo los invito a cambiar de actitud pero se equivocó el presidente al no ir a ver al carabinero cuando estaba estaba grave me recuerdo al sargento al padre estuve con él en el hospital de Ipreca con el papá del sargento Retamal antes de que falleciera en esa mañana nadie había ido de gobierno es una conducta habitual a Cañete o a Concepción es más difícil pero tampoco fueron acá a verlo entonces uno dice ¿qué está pasando? si hay tiempo hay otras prioridades lamentablemente que el presidente debió haber ido a Concepción ideal o la ministra o el subsecretario haber estado con la señora y decirle mire señora yo sé que usted tiene cuestionamientos pero permítame este es un momento distinto doña Marlene ha hecho unas declaraciones que por favor leámoslas escuchémoslas bien ha sido categórica ha dado tres o cuatro frases además de esas dice los compañeros de mi marido tienen temor de lo que pasa después no se atreven a actuar hola 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 ¿cómo estás? regó para mí la ley buen ejemplo volví ¿sí? ¿has voltado? he voltado ¿cómo están? ¿bien? estamos ejercitando el cerebro para ser felices estamos hablando de que el humor es una gran terapia sí de hecho justo estaba hablando de eso con un querido amigo que está por ahí no sé si puedo decir que está ¿que viniste con un amigo? sí a ver ¿con quién? con el manso amigo que todas las vestuarias decían hoy les queremos ofrecer que se cambie ropa si está bien la camisa y ahí está la coca nos vino con un amigo y justo estábamos hablando de que oye espérate que está súper bien acompañada la palma miren quién está quién se hizo famoso en el festival de viñas y no es cualquier amigo Jimmy 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 te apuesto que la coca la coca decía ¿dónde está Jimmy? decía que quiero ver si le tengo que planchar la camisa no se la trajo planchada coca no te preocupes oye pero el sentido del humor es fundamental Jimmy yo me imagino que compartiste tanto tiempo con la PAME que el sentido del humor ahí era mutuo claro y se chispeaba y se potenciaba eso era una risa en realidad volver del trabajo volver de las responsabilidades y teníamos siempre un momento para a compartir para darles espacio estábamos hablando recién que la risa es el mejor ritual para llamar a tu compañero que la risa a ver a ver a ver como para buscar pareja sí porque muchas veces estábamos hablando de los vínculos de repente desde donde uno se vincula que la otra vez habíamos hablado que a veces uno muchas veces se vincula desde la carencia desde 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 la dependencia cuando la verdad lo más bonito de otra persona es verlo pleno feliz contento y que la risa que la risa es como un gran llamado de como decirlo como los pájaros en sus rituales que aletean así ya para conquistar a la otra persona ya aquí uno como ser humano yo siento que la risa es el mejor llamado y lo mejor que puede ser pero para todos fíjate que hay algo que me da mucha satisfacción Alexandra es por ejemplo cuando estoy con mis niños y los hago reír por ejemplo y ellos se mueren de la risa porque de repente cosas que uno entra en una dinámica digestiva y uno también se pone contento ver que los otros están disfrutando digamos del momento y el espacio en este caso los niños puede ser y ese es un tremendo ejercicio que estás haciendo con tus hijos porque eso también va quedando como un recuerdo que no se olvida nuestro cerebro va registrando entonces son vivencias muy buenas con tus hijos que en momentos de dificultad por ejemplo uno le pide al paciente que vos que en momentos como las enteras como con tus hijos y ellos pueden ir a ese momento y volver a sentirse mira la Pamela contó en el último programa todo lo que a ella le había pasado y ella hoy día trabaja con el humor y con la sonrisa o sea se puede salir uno puede estar contento sonriendo conversando cosas positivas no sé por qué estamos tan acostumbrados a estar en lo negativo nos asustamos hay personas que dicen las noticias son puras cosas negativas entonces yo me pregunto para qué ven las noticias si la decisión es de uno por salud por tener conciencia la autoconciencia pero sabes que es súper importante lo que dices tú porque una persona que lo puede estar pasando mal más allá de lo que ve en las noticias lo que está pasando a su alrededor que ella lo esté pasando mal y dice no es que voy a poner ver una rutina de humor o no sé una serie es que no estoy de ánimo por qué tengo que estar de buen ánimo para exponerme recién a una rutina de humor o algo gracioso porque son personas por ejemplo las personas que están con depresión que es otra cosa están cayendo en un vacío una depresión un malestar emocional que no tienen ánimo de nada pero también les va a ayudar a hacer un esfuerzo cuando uno tiene conciencia de lo que le está pasando el poder cambiar esto y por eso que es importante tener autoconciencia qué es lo que me está pasando porque no siempre fue así yo lo estaba escuchando y decía ¿quién te vende, weón? si yo lo conozco de chico ahora tan cena hablando que va a desenvolucionar me van a decirle mira yo que te andaba recogiendo los pasos y yo cagaba en la casa y ahora que es la tele ah, míralo te lo juro si yo no, que año de evolución de Jimmy me gusta eso reivindicar los juegos y reivindicar la risa y la alegría porque yo tenía un profesor de matemática y yo era un poquito desordenado antes me sentaba como atrás y de repente llegaba el profesor y se me ponía al lado y yo muerto la risa por alguna talla de alguna cosa señor Repenning usted sabe dónde hunda la risa ¿no es cierto? me decía claro, era terrible eso era mal visto claro, usted sabe dónde hunda la risa y yo perdón profesor que yo me quedaba callado pero bueno lo hacía por disciplinarme dentro de la sala eso tiene que ver con nuestra formación ¿sí? porque nos decían oye, cuando yo recién partí el dicho es la risa abunda en la boca de los tonos imagina yo no soy muy risueña ¿qué maldito? ¿cómo nos dañó eso? Pri, muchos años muchos años yo crecí escuchando por ejemplo un domingo ajajaja mi mamá me decía no te rías mucho el domingo porque vaya a llorar el martes claro oye, me ha pasado ¿sabés que no? me ha pasado no te rías el viernes porque vaya a llorar el domingo vaya a llorar el domingo pero ya te estaban condicionando a lo negativo a lo negativo aquí era malo reírse uno tenía que sentirse culpable tener miedo de ser tan feliz porque te podía ir mal después igual y la verdad es que no tiene nada que ver pero ni siquiera antes hoy día los pacientes dicen por ejemplo las personas hoy día he tenido un día tan bueno me he reído todo el día Alexandra algo malo va a pasar ¿por qué tiene que pasar algo malo? y ahí cuando nos estamos nutriendo si las cosas no pasan porque tú te ríes pasan de repente porque la vida es un aprendizaje me voy a dar el cerebro para allá yo creo que también en la mente de uno que siempre se va a lo negativo y sabéis que yo ahora con respecto a lo que estaba diciendo la Pri de que claro que a veces uno no tiene ganas de a lo mejor de reírse porque estáis porque estáis así a lo mejor pasándola mal yo me acuerdo porque yo una he sufrido una he sufrido en la vida yo cuando chica era buena para cortarme las venas y poner la canción y la canción que me recordaba a él y aquí está la servilleta de la primera vez que salimos a comer juntos y la tenía guardada sobre todo cuando somos más chicos como que somos vivimos un poco del drama y vivimos en la inconsciencia también nos dejamos llevar por esta mente catastrófica hablo por mí que tengo varias patologías pero ya después en mi vida adulta cuando he pasado por crisis emocionales sobre todo en el vínculo amoroso que es el talón de Aquiles que más me ha costado como evolucionar yo no me expongo ni a canciones tristes ni a recuerdos pero cuando te diste cuenta de eso porque tú te diste cuenta sola ahora la Alexandra nos está diciendo que cuando estamos tristes estamos viendo y expuestos no sé, malas noticias tenemos que buscar una forma de por ejemplo ver una serie entretenida qué sé yo a lo mejor hasta el sexto pero aunque si no tenés ganas no veáis la serie pero no te pongáis a ver cosas que van a potenciar tu tristeza sí, pero eso va a pasar porque la pregunta que te hace la Pri Pame va a pasar cuando tú tomas conciencia por ejemplo yo desde lo que te escuché tú empezaste a amarte cuando tú te empiezas a amar ya no empiezas a estar conectada con las cosas negativas con la gente que es negativa uno empieza a buscar lo positivo porque vas teniendo mucho más conciencia sí, sí que hay conciencia hay un aspecto que quisiera compartir que tiene que ver con el rol de la oveja negra en la familia que es la persona que de alguna manera ¿es la oveja negra? yo soy la oveja negra en familia y todos algunos y todos están alegres y tan feliz pero qué significa eso significa la persona que rompe los patrones familiares porque como decía la Pame algunas veces esta búsqueda constante de la presión de la tristeza no tiene que ver solamente con una cosa biológica tuya sino que hay patrones familiares que han ido llevando una tras otra por ejemplo parte de mi familia estuvo en el holocausto cuando el de los nazis ¿cómo yo le voy a pedir a esa persona que me enseñe a amar? si él estaba todo cerrado claro si es una persona que con suerte me abrazó un par de veces porque estaba así apretado el mundo es un lugar terrible es un lugar entonces hay que darse cuenta que muchos de los patrones que tenemos nosotros y limitaciones mentales tienen que ver porque no hemos sanado nuestro clan familiar y ahí el rol de la oveja negra es quien cuestiona esto y se pone a hacer otras cosas a buscar otra otra forma de entender la vida por eso no hay que juzgarlos y no hay que criticarlos tanto porque ellos lo que están haciendo es salvar todas las creencias familiares y llevarlas a un nuevo nivel de conciencia claro oye pero mira cuando nosotros hablamos de posibilidades de entrenar nuestro cerebro ¿qué otras cosas pueden ayudarnos a desviar esa atención y efectivamente buscar la felicidad? y que resulte si mira hoy día hay muchas cosas por ejemplo el ejercicio te va a permitir pero nosotros el cerebro funciona con una serie de neurotransmisores que lo hemos conversado la dopamina serotonina entonces hoy día también a través de la alimentación que va a haber unos tips pero cuando nosotros meditamos es la única forma de acallar nuestro pensamiento la gente no tiene paciencia porque rápidamente empiezan pensamientos hay que entrenar la mente y la mente se puede entrenar con tiktok por ejemplo porque eso lo tenemos en el teléfono se puede entrenar con videos graciosos con videos graciosos de tiktok ah tú dices entrenar para los divertidos para poner el cerebro en modo alegre pero si sabés que mira por ejemplo yo cuando estaba en la previa de viña me pasaba que en las noches me acostaba y a veces me empezaba a bajar la angustia hoy del show y empiezan a entrar estos pensamientos a veces que son medio negativos y se me van mal todos tus temores y yo aquí voy como usaba tiktok me ponía a buscar videos de disney porque yo dije si a mi me va bien en viña yo voy a llevar a mis sobrinas voy a trabajar y voy a llevar a mis sobrinas a disney entonces empezaba a pensar de que me iba a ir bien entonces a través de que me iba a ir bien yo iba a poder tener dinero para poder llevar entonces veía puros videos de disney y le mandaba a mis sobrinas esto vamos a hacer entonces me sacaba de ese pensamiento y usaba de buena forma esa red social para poder nutrir mi pensamiento y no irme al lado negativo ya la red social eso cambiar por ejemplo yo me preguntaba al principio cuando empezó a salir tiktok porque la gente estaba tan adicta es porque buscan lo divertido hay personas que empiezan la mañana buscando videos divertidos y comienzan el día bien es focalizar y cambiar la atención en la distracción de algo y por eso le ha ido también a las redes sociales ahora hay gente que va a tener la tendencia a buscar cosas negativas porque su vida ha sido negativa eso no hay que hacerlo para entrenar es buscar cosas que a ti te llame la atención porque el cerebro tiene imaginación el cerebro visualiza tiene recuerdos o simplemente ponte tú aquellas personas que están aisladas que no tienen nada como ver evocar momentos tan sencillos como de felicidad que tú tuviste placentero también te van a traer emociones positivas ahora si yo tomo mi teléfono en la noche antes de dormir y me pongo a ver videos divertidos lo que sea en instagram o en tiktok los memes yo amo eso va a repercutir en el sueño que voy a tener va a ser va a ser más placentero reparador quedarme dormida así como que lo último que hice fue una sonrisa exactamente desde la preocupación pero eso repercute queda como en otro modo el cerebro en otro modo ahí cambia porque generalmente las personas ¿por qué no pueden dormir? porque están preocupadas porque tienen cosas pendientes porque están pensando en mañana o porque están reviviendo una situación disfuncional que les tocó vivir en el día sin embargo si nosotros cambiamos escenario y buscamos algo que sea placentero divertido que nos haga reír obviamente que va a cambiar absolutamente todo por eso decía al principio es parte de la higiene del sueño de dormir mejor y despertar mejor aunque no tenga ganas de ver cosas divertidas es que en dos minutos vaya a entrar en ese cuento a lo mejor como tú decías las personas deprecidas no quieren ver televisión ni nada el poder salir depende también de uno uno hace ejercicios para la musculatura del abdomen yo tengo que tomar conciencia para cambiar y fortalecer con abdominales mi cerebro y eso es estoy con depresión tengo que ver cosas positivas dejar las noticias acostarme con una una serie de divertidas etcétera tomar iniciativa para hacer algo cuando tengo un problema como te tomas la pastilla para la el problema de la tiroides por ejemplo el cuerpo sano mente sana es verdad ahora Bri lo mejor según mi perspectiva es que no le demos tanto protagonismo a la mente porque la mente puede ser una muy buena aliada pero también un lugar de mucho ruido mental por eso me gusta tanto el concepto del ejercicio y la gimnasia de volver a nuestros patrones ancestrales de movimiento porque esto es volver al cuerpo y cuando volvemos al cuerpo se apaga la mente durante un rato y le damos protagonismo a nuestras sensaciones corporales a ver cómo estoy sintiendo cómo está este movimiento cómo está este cuerpo en definitiva somos demasiada mente una pregunta respecto a lo mismo porque estoy pensando en las personas que nos están viendo ahora a lo mejor no todos son les gusta mucho el deporte a lo mejor no mucha gente le gusta meditar que se yo pero puede tener otras cosas de sacarse apagar un poco la mente y conectarse con el cuerpo te voy a dar un ejemplo cotidiano me voy a arreglar la uña a los pies no sé una señora me voy a hacer una pedicure sola en la casa me voy a no sé para hacer un masaje en el pelo cosas que son a lo mejor usted dirá pero son placenteras para mucha gente y que también te pueden desconectar porque te estás preocupando de una esfera que es muy tuya también de tu cuerpo y no solamente con la meditación o el ejercicio ¿sirve eso? hacerse cariño hacerse cariño claro hacerse cariño ahora lo que yo busco constantemente es que volvamos al cuerpo y a los movimientos que necesitamos porque son parte de nuestros patrones de movimiento ancestral ¿puedo tirarme al suelo? ¿en serio? sí haga lo que quiera por ejemplo esta es nuestra silla para eso trajero que se mueva esta es nuestra silla así nosotros deberíamos estar ahora así todos nuestros antepasados estuvieron alrededor de un fuego comíamos permiso por si quieres hacer una pirueta que no se claro y esta es la forma en la cual necesitamos darle espacio a nuestras caderas ¿tú logras sentarte así? sí ¿quién abrió la puerta? ¿quién abrió la puerta? ahora hay otro hay otro punto que es bien importante el rebe hace lo mismo de Jimmy ¿en qué te metiste? no ya no me monté el color ahora una mano abre la otra concéntrate vuelvo al mono bien 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 oye fíjate que llegó un whatsapp llegó un whatsapp un segundo más ¿puedo? esperemos un segundo lo podemos hacer si tenemos tiempo Jimmy ah ya qué bueno descansa tu mente descansa tu mente empezando acá sobre los temas que soy una comediante chilena lo estoy pasando pésimo y le dije tu música ha sido bálsamo para mí y él me pone también tu risa debe ser bálsamo para muchos ¿qué estará opinando la gente de esto? no te puedo creer qué bonita historia sí ¿qué estará opinando la gente de la felicidad? Rodrigo Pérez ¿dónde estás Rodrigo? oye mira la verdad es que estoy con Verónica acá en Neira Raza y fue de las pocas que apareció mirando su teléfono y con una sonrisa así pegada ¿o no? sí se estaba riéndome y le pregunté cómo lo hace porque tiene un montón de problemas Verónica problemas personales pero la hermana todos los días le tiene una talla para que se ría sí sí ¿se puede contar la talla o no? bueno lo que pasa es que yo hola chiquillos ¿cómo estás? hola hola ¿cómo estás? ahí estamos todos ahí atentos escuchándolas yo ya los conozco a ustedes ay ¿de dónde? es probable es probable la Anita María me ¿conoció a la Anita María? ay ¿ya te entrevistó? de la crisis de pánico ¿se acuerdan? sí toda la razón sí el año pasado mire yo arreglando la felicidad pero parece que te ayudó y parece que la ayudó sí me ayudó porque estoy claro ahora hablamos de la felicidad o sea y mira con la sonrisa que está sí chiquillos todavía no me invitan al canal no me invitan al canal ponte de acuerdo con Rodrigo Rodrigo haga la gestión pues ya oye mira yo soy yo soy feliz feliz de la familia que tengo tengo tres hijos dos nietas mi marido y diez hermanos más ¿cómo lo hace para entremedio de los problemas familiares que tú me estabas contando tener una sonrisa pegada? mira yo ahora estoy pasando un problema heavy con mi hijo mayor pero trato de con mi trabajo y todo salir de esto desde noviembre que lo estoy pasando mal con mi marido y con mi trabajo salir de esto y tratar de sonreír y dar gracias a la vida cada día digamos que uno despierta ¿y cómo lo hace? porque tú me decías escucho música con mi marido escucho claro yo escucho mucho música con mi marido mi marido es informático pero le gusta mucho la música y eso te saca y eso me saca digamos de del día a día y todo ¿y cuándo fue? no sé si tú te acuerdas la última vez que te reíste pero carcajada y que te dio como esa tranquilidad después de apretar la guata de tanto reírte mira hace como ocho meses que yo no me río de carcajada digamos como nos reímos ahora porque toda mi familia es súper buena para reírse ya y pero ahora digamos como les digo estoy pasando un problema como súper heavy con mi hijo mayor y eso me tiene un poco mal pero tengo que salir todos los días a trabajar les contaba la otra vez que yo trabajaba para una óptica sí me acuerdo hacía operativo oftalmológico sí y ahora me independicé no encontraba en el paseo en diciembre exacto ve que me acuerdo buenísimo y ahora me independicé me independicé estoy desde diciembre con mi nueva óptica con mi hermana Adriana Mardones ah pero mire que buena y mi óptica se llama óptica crecer perfecto muy bien óptica crecer hacemos puro operativo oftalmológico a empresas juntas de vecinos hospitales de todo ahí pasando el aviso verónico también hay que tomar el metro para ir a la reunión a las 6 de la tarde y me dice voy con la sonrisa a pegar la cara me da lo mismo todo eso es lo que me gusta a pesar de los problemas ¿tienes alguna pregunta? pero déjame verlo Alexandra ¿cómo estás? te quiero ir a ver necesito una psicóloga ya aquí estamos para ayudarte me tiene que dar la dirección la dirección bueno yo te voy después la dirección mira ¿cómo yo puedo salir de esto? porque bueno obviamente que yo no lo voy a decir acá el problema que tengo con mi hijo pero ¿cómo puedo salir de una pena que tengo en el corazón con mi marido? porque uno nunca piensa que un hijo se va a portar como se ha portado obviamente que nosotros tenemos equivocaciones como padre también no somos perfectos las penas pero tengo una pena en el corazón que tampoco me deja ver mis nietas mis dos nietas mira tiene complicado eso Verónica claro más allá de evadirlo lo que ella necesita es sacarlo te escuchamos sí es súper importante te mando un abrazo y mucha fuerza súper importante que para poder salir de esto hay que nutrirse a veces se producen problemas con los hijos los hijos castigan a los padres sin que puedan ver a los nietos eso pasa mucho y tú tienes que fortalecerte día a día porque finalmente si no se soluciona el problema con compasión contigo con conciencia con amor con preocupación lo mismo que estamos hablando acá con la música que a ti te dé fuerza el hacer todo y más por tratar de solucionar el problema con tu hijo si eso no se puede uno tiene que pensar en su salud porque a veces nos quedamos pegados por miedo a las pérdidas todo se soluciona con el tiempo a veces uno ve un túnel súper oscuro pero siempre está la luz y para eso precisamente lo que estamos hablando hoy día tomar conciencia estar contenta sales a trabajar día a día estás con tu nuevo emprendimiento eso te va a ayudar a fortalecerte mucho y que te abracen que te abracen es pura oxitocina mucho abrazo y mi marido es súper ¿un abrazo o no? sí, abrazo mi marido es súper apañador chiquillos súper apañador ¿qué música le gusta escuchar? le mando un besito y mi hermano a mi marido escucha a Jenny que es un pianista internacional excelente veanlo en YouTube Jenny muy bien pero esa música le levanta el ánimo también me gusta Luis Miguel me gusta también así que estoy haciendo y para bailar bailo de todo de todo de todo de todo de todo qué bueno oye yo los quiero ir a ver ven hoy día ¿qué tiene que hacer ahora? ¿puedes venir? ¿tú vas a la ver con Rodrigo Pérez y se viene para acá nomás? sí puedo ya me van a llevar ya 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 venga venga y maquillarse un poquito lo que quiera ¿qué se acercó? ¿cómo está? bien ¿se me acercó usted sola? ¿cuál es su nombre? María Vega ya espérame un segundito que le vamos a poner un audífono ahora se te escuchó Pérez ya ya no es que importante porque mira dame un segundo ¿sabes qué pasa? que la Verónica tiene sus problemas tiene sus dramas todos tenemos nuestros problemas pero ella sabe porque mira escuché que decía yo agradezco todos los días y escucho música fuerte con mi marido eso ayuda el agradecer que se pueda mirar el agradecer ayuda mucho porque cuando tú vas a agradecer algo estás evocando lo positivo ese agradecimiento claro y por lo tanto te genera la emoción positiva hoy día hay una canción que está muy de moda que es Flowers que todas las mujeres que están pasando por un mal momento se empoderan con esa canción porque dice yo me puedo comprar mi rosa sola yo puedo escribir mi nombre en la arena y yo puedo eso te llama Elisairus exactamente y dice además y yo puedo estar conmigo misma horas escuchándome y entendiéndome y no te imaginas lo que ayuda psicológicamente esta canción a salir de tu drama a tener la fuerza u otras canciones que uno se puede identificar te conecta yo me acuerdo cuando corría en bicicloss antes de partir en el partidor escuchaba una canción potente y normalmente me subía la adrenalina y ganaba esa canción es maravillosa yo de hecho me vengo escuchando esa canción cuando vengo para acá ¿ah sí? por eso llegas tan alegre siempre mira ahí dice oye mira yo puedo comprar mis flores escribe mi nombre en la arena hay que verla con subtítulos para los que no saben muy inglés no pero mira no está contando escucharme horas y entenderme y puedo bailar conmigo misma también no necesitamos un otro sí absolutamente pero mira para los que son más incrédulos necesitan algo más concreto o sea aquí tenemos El Cerebro ¿qué produce este tipo de canciones tan alegres en El Cerebro? en El Cerebro en todo el área prefrontal aquí está la amígdala sí ahí está la amígdala uy qué bueno está ese cerebro aquí está la amígdala que tiene que ver con las emociones esas amígdalas cuando uno está cantando se mantienen en estado de quietud y no en alarma de sensor para las emociones y qué produce produce la evocación la evocación de recuerdo con la memoria retrógrada y te deja súper contento mira los pacientes por ejemplo que sufrían de Alzheimer cuando los hijos le ponen canciones antiguas que tienen la memoria retrógrada normal ellos vuelven a estar contentos y salen de ese momento que no tienen ni idea con la memoria reciente por lo tanto la música te mueve ciertas áreas del cerebro que te producen topamina y serotonina en el transmisor que activan el estado de ánimo todo tiene una explicación científica por eso es importante explicarlo porque hay algunos que pueden ser tan incrédulos y dicen ay yo escucho música alegre tengo tantos problemas y no me pasa nada pero efectivamente si hay una reacción incluso con los estudios hoy día cosas tan simples como el chocolate por ejemplo de cacao o como no sé el plátano o como algunos alimentos palta o verdura o como se llama proteína te van a aumentar la serotonina y vas a estar mucho más contenta eso porque tienen triptófano tienen triptófano y el triptófano el que aumenta la serotonina aminoácido que te da la felicidad mira entonces uno puede hoy día no necesariamente a través de la alimentación a través del ejercicio la meditación las canciones cantar uno activar y fortalecer nuestro cerebro que quede bien musculoso a ver conversemos con Rodrigo Pérez ahora sí ya nos escucha nuestra amiga ahora nos baila por mis rodillas nomás ya sí entonces estamos escuchando atento estamos hablando de la música sí ya hola saludos nomás porque estaba feliz hola ¿cómo estás? hola hola sí hola aquí estamos una admiradora de ustedes muchas gracias estoy feliz feliz realmente yo yo trato de practicar la felicidad donde como más pueda ¿cómo lo hace? ¿cómo lo hace? tengo ya ¿cómo lo hago? llenarme de energía positiva en la mañana cuando de repente uno tiene problema uno tiene que ver la parte buscar la parte positiva al problema al problema pero si uno se achaca se achaca no no yo mi marido tengo un marido llevo 52 años casada wow ¿cómo lo hace? y él es medio callado medio medio así medio retraído yo le digo no ¿no? baila con usted ¿no? sí bailamos cuando éramos jóvenes cuando éramos jóvenes bailaba mucho me encantaba el rock and roll ahora no me la puedo pero siempre se puede siempre se puede seguimos por la música bailamos también oye y buena para bailar ahora está con un problema en las rodillas pero buena para bailar no problema en las rodillas me opero el lunes entonces ando pero la felicidad para mí lo más importante lo más importante estoy feliz dentro de lo que yo pueda y trato de achacarme lo menos posible yo necesito un poco de esas técnicas esos tips se me ve además con una sonrisa preciosa con ánimo y llena de energía oye y tú eso lo fuiste descubriendo sola porque ahora nosotros nos sorprendemos cuando la Ale nos dice el cerebro lo puedes entrenar para estar feliz pero tú lo hiciste sin saber eso yo lo empecé a hacer porque también en estas ganas de sentirme bien empecé a buscar distintos tipos de terapias y de verdad que yo puedo hacer la ruta de la terapia porque he pasado de las flores de Bach y Mane acupuntura todo lo he hecho psicólogo psiquiatra en algún momento cuando correspondió también me he tenido que medicar en algún momento yo de verdad sentí que estaba tan desbordada emocionalmente que tuve que ir a un psiquiatra y decirle por favor empatílleme que necesito seguir viviendo trabajando por favor y no podía estaba muy desbordada emocionalmente y cuando te hace el clic y empieza el cambio en que minuto en que minuto cuando quiero sentirme bien y cuando entiendo de que mucho tiempo sentí que el mundo me hacía daño a mi y cuando entendí que el mundo no me hace daño a mi sino que yo soy la que interpreta las cosas así cuando me empecé a dar cuenta de eso fue cuando empecé a buscar el camino de sentirme bien a través del psicólogo las distintas terapias como dice la Alexandra tener conciencia conciencia por ejemplo mucho tiempo mucho tiempo pinté pinté porque no tenía ganas de salir no tenía ganas de ver a mucha gente no quería caer en la comida porque para mí siempre la comida es mi talón de Aquiles yo sufrí una vecia mórbida y parte de ese proceso de este proceso bariátrico fue tomar conciencia de que mi ansiedad no la podía abocar a la comida por lo tanto empecé a pintar y pintar mucha gente dice ¿cómo ando con curso? no haga ningún curso solamente tiene que tener las ganas de hacer para ti compré unas figuras de yeso compré pintura pinceles youtube ya como se pinta y me puse a pintar y pasaba horas horas días enteros en mi casa pintando virgen y ponía música distinta música a veces ponía música zen en youtube yo siempre digo en youtube está todo señora si usted no tiene plata en youtube está todo todas las clases de todo está todo de verdad ponía música al 20 cent jimmy música zen o de repente música más prendida a mí de verdad la música me ayuda mucho a elevar mi estado de ánimo entonces por eso es real y cuando estoy bien ahí me pongo la música para cortar las venas y sin mantener y que lloro por ti pero cuando estoy bien pero fue a medida de que yo busqué mi bienestar personal es así como llegué a estudiar el enagrama es así cuando como empecé a averiguar más sobre el tema en mindfulness como llegué a mi coach como llegué a la neuropsicóloga famé ya que hiciste todas las terapias bien por haber la risoterapia existe la risoterapia la risoterapia si existe porque además yo no sé si ustedes se han dado cuenta pero cuando uno se ríe mucho pero no nos cuente los detalles de lo que puede ser una risoterapia porque tenemos que ir en un corte rapidito y a la vuelta a la que vamos a ver incluso con la buena sonrisa sin emitir sonidos ya cuando la gesticulación de la sonrisa ya te generó movimiento en el cerebro ya activas ciertas áreas del cerebro que te van a mantener mucho más contenta si cuando vean los alumnos cuando se están riendo que agradable eso de reírse en la clase y cuando te rientan te viene la risa nerviosa y uno se quiere reír más todavía cuando uno no se puede reír más risa te da eso pasa eso pasa cuando uno no la pasó en el colegio cuando estaba en misa de repente con tu compañero muriéndote la risa o cuando en una clase no te podís reír y te empezás a reír oye es terrible pero es muy entretenido pero al menos considera que esos ataques de risa son saludables totalmente saludables hay que dejar que el accidente sonría porque de verdad que se destapa todo o sea tú estás tan concentrado en la risa que un momento pleno en el aquí y en la hora y de soltar todo lo demás y eso se llama nutrición para los minutos que vengan después ahora no necesariamente el sonreír tiene que ver que me va a pasar algo malo no tengas miedo porque uno como que manda la mente o como que se condiciona a que algo malo pueda pasar ahora tenemos que acordarnos de que el ser humano es un ser gregario y que cuando yo estoy en un entorno en el cual todos están más menos felices eso empieza a contagiar también y eso es súper bueno de poder escoger personas que te nutran que te hagan reír de que y esto de nuevo existió en toda nuestra historia cuando antes había un chamán que daba vuelta alrededor de la tribu y venía con su con sus formas lo que hacía era liberar una presión interna y tomar la atención de todos o si quieres es el bufón en la corte hacía lo mismo el bufón lo que hace es hacer de que todo el ambiente cambie y aumente su frecuencia o sea tú quieres decir que como que la pame puede ser una especie de chamán claro llegan sus presentaciones y ella logra que todo el ambiente cambie y cambie de frecuencia la gente se empieza a reír pero y tú no sabes la cantidad de gente cada vez que van a los shows y no tan solo conmigo con todos mis comediantes porque es algo que hemos conversado que llegan y te dicen hoy día tuve un día horrible en mi trabajo en mi casa y me reí tanto que ahora me voy feliz de verdad yo siento que el trabajo del comediante es un trabajo tan noble porque nuestro último objetivo es que la gente lo pase bien y que se ría y eso termina siendo bálsamo para el alma ayuda a sentirte bien te ayuda a estar bien con todo lo que está pasando a tu alrededor entonces yo de verdad siento que que la gente busque instancia para reírse que vaya a ver show de comedia porque es contagioso es un acto de amor propio también entregan alegría exacto pura alegría los griegos identificaron el teatro con las dos partes el drama y la comedia digamos dos polos contrapuestos digamos que son como parte de la personalidad del ser humano y de hecho decían drama más tiempo es igual comedia claro jimmy como podemos ser más felices pero desde tu experiencia desde lo que tu sabes si fundamentalmente comenzar a creer más en uno y tomar el desarrollo personal como algo importante lo más importante yo no puedo ofrecer nada al resto que primero no esté acá dentro mío por eso a mí me gusta mucho el movimiento y llevarnos al cuerpo ¿pero esos movimientos que haces tú que es una mezcla de yoga de meditación ¿qué es? es una mezcla de artes marciales de capoeira de yoga ¿tiene el nombre? si se llama flow back fitness y lo que busca es entrar en ese estado de flow un estado en el cual el tiempo pasa de manera distinta como cuando estamos bailando estás tan en tu atención plena que lo que hace tu cuerpo es olvidar durante un rato eso de ruido mental de poder ser la cuenta del banco es como una meditación activa exactamente porque cuando estás haciendo este tipo de movimientos tienes que estar muy concentrado en ti y sentirte porque ahí están todas las grandes señales en realidad uno no toma todas las decisiones por su cabeza hay muchas que son de guata y las de guata tengo que aprender a escuchar en mi cuerpo entonces cuando yo te invito a tirarte al suelo empezar a gatear empezar a avanzar comienzas a sostenerte y cuando te sostienes tú empieza a ocurrir algo poderoso en tu cerebro ahora soy yo el que me sostengo ya no es una silla ya no es una máquina ahora soy yo el que estoy avanzando con mis propias manos y eso es muy poderoso porque se fortalece tu amor propio ¿qué ejercicio podrías tú recomendar algo sencillo que podamos hacerlo como uno de los mortales? que no requiera tanta flexibilidad por ejemplo algún movimiento que tú puedas recomendar en la mañana voy al suelo pero por favor te traigo la colchoneta sin colchoneta sin colchoneta sin nada mira Karen con la clase de medicina pélvica te toca Pame ven aquí nos quedamos con marraqueta nos quedamos de la marraqueta que estamos comiendo ahí huevito ya la marraqueta le toca es súper importante como la estabilidad ¿qué música? ya póngame algo movío reggaetón carol yida diyanque bueno la marraqueta y la marraqueta la marraqueta y la marraqueta y la marraqueta que la marraqueta va a mirar lo supo y la marraqueta ...el día con otra energía. Lo voy a hacer. Mira, mira, mira. Si saben cómo se pone. Por eso le invitamos. Dale, pame, dale, pame. ¿Qué vas a arte? Qué bueno esto. Eso te lo enseñaste tú, Jimmy. No, no, no. La Anita, la Anita, la Anita. La diosa salvaje. Vamos a hacer un evento todos juntos para que combinemos... hacer como mono y twerk también. Bailar, chiquillas, bailar. Tocando la tierra. No hay cosa más rica. Te lo juro, no se libera. Sin miedo, sin vergüenza. Solamente disfrutando y conectándose con el cuerpo. Que no hemos olvidado. Sin vergüenza. Sin vergüenza. Hacerle cariño a nuestro cuerpo. Y confiar en nuestro cuerpo. Sí. Sí, él está aquí para nosotros. En nuestra máquina. Sí. Oye, pero lo que te hace más feliz, más feliz, yo creo, es tener amigos. Sí. Sí. Y bueno, amigos. ¿O no, Ale? Muy también. Otra terapia. Tan buenos amigos son la mejor terapia. Sí. No, y es importante eso lo que decía. Lo que decía ahí además tú, Pame, que cuando buscamos amigos, ay, que sea divertido. Pero también tenemos que buscar en alguien que sea divertido, que tenga el mismo humor o que me haga reír mucho, una pareja. También. Que tenga esas características. Un compañero así. ¿Cierto? Es verdad. Oye.